Hola, Yuri, muy buenas tardes y pues empezamos con una noticia muy lamentable. Se suicidó Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. El cantante fue hallado ahorcado en una residencia privada en Los Ángeles. Estaba casado, tenía seis hijos y había mostrado su deseo de quitarse la vida tiempo atrás, cuando habló de una violación que sufrió en su infancia. Nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y seres queridos. Y como les comentaba hace ratito, una mexicana planta tremendo beso a Carlos Vives. Durante un concierto en Montreal, la mujer llamada Chely Torres subió al escenario y besó en la boca al cantante durante varios segundos. Ella misma aclaró que es mexicana y no colombiana como se había difundido previamente. ¡Qué aventada! Oye, pero ya sabemos dos las mexicanas. Yo le hice lo mismo y al mismo personaje, a Carlos Vives también, pero ¿sabes qué? En cadena nacional, en televisión. ¿En serio? Hace un montón de años, un montón de años. Y los señores que están muy en la noche en este mismo canal, Videgaray y el Estaca, no me dejarán mentir. ¿Qué tal, Yuri? Pues algo provocará en las mujeres este hombre. Y me lo agarré a besos, David, igual yo no tengo ningún tipo de pudor, igual que esta chava, Manon, que estaba yo pensando. Bien por ti, Yuri. No, me empujaron esos dos, me empujaron esos dos. Son unos locos. Los de qué importa, ya sabes cómo les patina el coco. Y yo fui víctima. Y tú flojita y cooperando. Víctima de su manipulación. Muy bien, Yuri. Bueno, pues también les cuento que Game of Thrones, agárrense, le gana al porno. El sitio de pornografía Pornhub informó que durante la estrena de la séptima temporada de la serie, el tráfico en su página registró una caída de 4.5%. Lo mismo les pasó hace un año durante el episodio final de la sexta temporada. Y el grupo británico Fleetwood Mac será reconocido en los Grammy. La agrupación recibirá el premio a persona del año, según informó la Academia de la Grabación de los Premios. Este galardón reconoce méritos artísticos y humanitarios de músicos célebres. Será la primera vez que se otorgue a una banda. Y vean, por favor, así se ve el Dumbo de Tim Burton. ¿Qué opinan? Este elefantito luce más real, pero también un poco más aterrador. Aseguran usuarios en redes sociales a los que no les gustó su falta de ternura. Dumbo fue la película más exitosa de Disney en los 40. Se prevé que la versión live action se estrene en marzo de 2019. Y pues esto es parte del tráiler de lo nuevo de Guillermo del Toro. Este avance de The Shape of Water muestra parte de la historia de una criatura marina encerrada en un laboratorio militar que encuentra a una amiga. El estreno de este singular cuento de hadas, como lo ha llamado la prensa de Estados Unidos, será el próximo 8 de diciembre. Yuri, eso es todo por hoy. Les dejo un beso. Nos vemos más tarde y feliz jueves. Ahorita nos vemos en la última, Paulina. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.